¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía para la mazmorra de Aracara, Ciudad de los Echos, mazmorra de la Season 1 de The War Whitting. Aquí como siempre vamos a hablar de las mecánicas más importantes y tips y consejos que yo les recomiendo que sigan para que la mazmorra les salga de la mejor manera posible. Cabe mencionar que en llaves altas vamos a tener que estar lidiando con un nuevo fijo, llamado contendiente. Esto lo que hace es que cuando una persona llegue a morir, en vez de reducirse el tiempo de la piedra angular en 5 segundos, ahora van a ser 15 segundos, lo cual te obliga a estar haciendo la mazmorra prácticamente de manera perfecta y sin estar cometiendo tantos errores. Así que te recomiendo que te veas todas las guías que estoy subiendo en el canal y no te pierdas ninguna de las mecánicas para que estés atento a ellas. Dicho esto y como siempre, si el video les gustó y les sirvió, recuerden darle like, suscribirse si no lo están y comentar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan que yo siempre estaré atento. Y también la lista de reproducción de todas las guías estará acá arriba para que ustedes la puedan estar chequeando y aprendan cada una de las mecánicas para que así no se pierdan nada en las mazmorras de The War Whitting. Dicho esto pues, vamos a empezar con la guía. Una cosa que puedes hacer aquí es que si tienes la producción de sastrería en al menos 25 puntos, tú puedes interactuar con unas arañas muertas para extraer su hilo y cuando lo aplicas a un objetivo, este va a quedar aturdido por algunos instantes, evitando que realice algún casteo. Normalmente esto no se usa ya que no es tan necesario, pero si en algún momento deciden hacer una ruta en específico con esto y tienes la producción de sastrería, pues bueno, aprovechalo. Una vez dentro veremos varios enemigos por esta zona. Están los rectadores, los voladores y asistentes. Por un lado, el rectador sigiloso de vez en cuando se lanza hacia una persona haciendole daño físico y le reduce la velocidad de movimiento en 50%. El rectador atiborrado, en cambio, a cada rato lanzará flema ponzoñosa a un objetivo haciendole daño y cuando les quiere 30% de vida, esto van a explotar al cabo de algunos segundos, así que no faltará hacerles más DPS y de igual tener cuidado con su zonal. El volador es la típica araña que vuela, hace daño físico y pone un sangrado que se acumula, importante con esto. Y luego tenemos a los asistentes. Estos hacen un casteo de descargar esta araña que debemos interrumpir y el más importante es la tromba resonante. Esto hace mucho daño en AoE a todo el grupo, así que deberán cortarlo de manera inmediata. Luego de esta tropa veremos a tres minijefes, ubicados en diferentes direcciones. Cada uno tiene habilidades diferentes y es importante matar a los tres para invocar al primer jefe de esta mazmorra. El primero se llama Ixin, que lanza descarga de telaraña que es interrumpible y también hará un cono frontal de telaraña que debemos esquivar. Y luego su habilidad más importante a cortar es chirrido o ripilante, que si lo castea nos va a meter miedo a todos y si está cerca del borde de la sala caerás al precipicio, así que es importante cortarlo. El segundo minijef se llama Nack, hará la misma descarga, el cono frontal de esquivar la que ya conocemos, pero también tiene una habilidad que hace daño en AoE inevitable, conocida como Llamado del Linaje, que además invocará a más enemigos, así que importante lanzarse defensivo si se requiere. El último minijef se llama Attic, que hará de igual manera el mismo frontal que ya conocemos, pero además va a castear a cada momento descarga de veneno, haciendo mucho daño a la persona afectada y esto se acumula, por lo que tendremos que cortarlo a cada momento. Y de vez en cuando dejará un zonal verde de nube venenosa, que tendremos que evitar. Una vez lo derrotemos, pasamos al primer jefe llamado Abanox. Este jefe es muy peligroso y probablemente sea la causa de un wey para la gente que no lo conozca, así que preste mucha atención. Este jefe atacará al tanque con Mordida Voraz. Estos son tres ataques consecutivos y el último va a pegar más, por lo que importante tener mucho cuidado y lanzarse defensivos. Otra habilidad es Chirrida de Alerta. Esto es un daño en AoE que pega mucho, por lo que el killer deberá prestar mucha atención a curar o debemos lanzarnos defensivos. Pero a su vez cuando esto llegue a pasar, van a eclosionar unas arañas de sus huevos que se van a fijar en las personas y si los alcanzan le van a hacer daño monedado. Pero lo más peligroso de esto es que si alguna araña está muy cerca del jefe, esta se la comerá, aumentando su daño en un 50% durante 12 segundos y esto se acumula, por lo que podría ser un guay para todos debido al daño aumentado. Así que es importante matar a estas arañas rápidamente, haciendo daño en área, meterle CC en rechazamientos para que no lleguen rápido y estén cerca del jefe. Por último, el jefe también tendrá otra habilidad en AoE llamada Acometida de Telaraña que es la más peligrosa, ya que es difícil de curar. Esto va a hacer mucho daño a todo el grupo porque el jefe va a arrojar charcos de telarañas por todas partes y debemos movernos constantemente. Así que es importante esquivarlo y tener mucho cuidado a esto. Una vez derrotemos a este jefe, pasamos a la siguiente sala de esta mazmorra. Aquí veremos enemigos diferentes. Uno se llama Sangrinos que carga hacia una persona haciendole daño moderado, mientras que las asistentes ensangrentadas tratarán de ponerse un buffo disipable de golpe de extracción, que aumenta su daño y sanación en 10%, así que es importante dispalearlo. Y luego están los magos. Esto lanzará la típica descarga de telaraña interrumpible, pero lo más importante a cortar es Salva Asquerosa, ya que nos colocará un dock que duele mucho y nos pondrá una absorción de sanación a todo el grupo y no quieres eso. Por último, tenemos al guardia de sangre que a cada rato hará el típico frontal esquivable y luego nos hará daño en AoE mediante embate. Más adelante también veremos a un enemigo muy importante y peligroso llamado el Caparapincho Sentinela. Este a cada rato tratará de emitir una alerta que si lo hace luego de 10 segundos llamará a las tropas cercanas e invocará a otro guardián, lo que hace que perdamos mucho tiempo e inclusive sea un guay 100% seguro. Importante aquí meterle CC como trampa congelante del cazador, cárcel de H, paralisis del monque o cualquier otra cosa que evite que lo castee y dejar a este bicho para el final para evitar complicaciones. Una vez derrotemos a estas tropas pasamos a la siguiente sala con el segundo jefe llamado Anuksek. Al inicio va a ser un frontal de empalar que debemos evitar porque además de hacernos daño nos va a repeler y luego le colocará a una persona un dock de infestación. Esto duele mucho haciéndole daño de naturaleza así que importante curarlo. Y luego de que se termine este efecto o se elimine se va a crear un remolino con enjambres que se moverán por toda la sala y hará daño que se acumula si alguien nos llega a tocar. El jefe de vez en cuando va a marcar a una persona para cargar contra ella. Este se enterrará bajo tierra y cuando salga le va a hacer daño a esa persona y a todo el que esté cerca así que importante que la persona afectara sea parte y de ser posible ese lance defensivo porque hace daño moderado. Además de vez en cuando invocará a un act que intentará castear a Tauradecera. Esto inmoviliza a la persona afectada y aumentará todo el daño de naturaleza que reciba en 15% por lo que deberás interrumpirlo y matarlo. Por último cada vez que el jefe llegue a 100 de energía lanzará ojo de enjambre. Te darás cuenta que la zona se empezará a achicar y debemos ingresar rápidamente al zonal que se encuentra en el suelo ya que si te quedas afuera recibirás mucho daño porque te van a poner stacks de enjambre implacable a cada segundo que se acumula. Y todo esto se seguirá repitiendo hasta que lo derrotemos. Una vez lo derrotemos pasaremos a la última sala de esta mazmorra. Aquí veremos a la sobreestante de sangre que al cada rato castea salva venenosa que debemos interrumpir y luego arrojará varios charcos de erupción de telaraña que debemos esquivar. Otros enemigos son el portador al lado y el zángano. Algunos de estos tendrán un buffo de sangre negra que cuando le hagamos daño la harán caer al suelo creando un charco oscuro que debemos evitar. Por una parte el portador se lanza hacia una persona haciendo daño físico cuidado de no caerles muchos a la vez porque lo pueden matar y luego el zángano a cada rato le pondrá al tanque stacks de corte atrapante haciendole daño físico acumulándose y reduciendo su velocidad de movimiento en 30% así que cuidado. Más adelante veremos a la transportista neruviana la cual a cada rato nos va a hacer daño en AoE mediante embate descumunal aturdiéndonos y esto se acumula lo cual nos obliga a matarla rápidamente. Una vez derrotemos a las dos últimas sobreestantes pasamos al último jefe de este encuentro llamada Kikatal la cosechadora. Este jefe es muy peligroso y probablemente sea motivo de despreste en esta mazmorra así que presta mucha atención. Este jefe a cada rato estará arrojando zonales de erupción de telaraña por todo el suelo que debemos esquivar pero luego la habilidad más importante y peligrosa para todos es cuando nos pone veneno cultivado. Esto duele mucho pero también se puede disipar. Sin embargo te vas a dar cuenta que cada persona estará rodeada por dos olas que al terminar el efecto o disiparla saldrán volando en diferentes direcciones. Es muy importante que todos vean esto y se ubiquen de tal manera que las olas no los impacte porque esto en llaves altas te puede one shotear. Se puede decir que esta es la mecánica más complicada de este encuentro porque a veces se puede estar combinando con los zonales que el jefe invoca a cada momento y así que hay que estar atentos. Por último cada vez que el jefe llegue a 100 de energía lanzará singularidad cósmica. Esto también será un one shot porque cuando lo termine de hacer atraerá a todos matándolos. La única forma de evitar esto es que te quedes parado en los charcos oscuros que estarán por los suelos ya que los mismos nos enraizan hasta que termine su habilidad. Estos charcos aparecerán cuando le hagas daño a los bichos que se mueven por esta zona. No hace falta bajarles toda la vida con tan solo darles un golpe esto van a dejar caer una especie de sangre en forma de charco que nos servirá para esta parte del encuentro y recomiendo hacerlo cuando estemos a punto de ingresar a esta habilidad ya que los charcos desaparecen rápido. Una vez que el jefe termine de lanzar la habilidad serán invocadas unas babosas por cada persona que estaba dentro de cada charco que solo molestan a cada momento así que elimínalas y todo esto se seguirá repitiendo y una vez lo hagas y derrotemos a este jefe tendrás tu mazmorra y llave hecha a tiempo. Y bien eso es todo lo que tienes que saber con respecto a la guía para Aracara Ciudad de los Echos espero que el video les haya gustado y les haya servido. De ser así recuerda darle like suscribirte si no lo estás y comentar cualquier novedad o inquietud que te tengas que yo siempre estaré atento. Dicho esto pues nos veremos en un próximo video Hasta la próxima